En su homilía en Casa Santa Marta, Francisco pidió a los sacerdotes y laicos que no tengan miedo a predicar el Evangelio. El Papa también subrayó que los cristianos no deben temer ensuciarse las manos y deben hablar de Dios a todas las personas. El Papa continúa diciendo que los cristianos a medio camino no conocen la alegría y les pidió que jamás teman las críticas porque Jesús mismo fue criticado.